Caminos fracturados, luz que brillan partes Sueños desvanecidos, eco en mil imágenes Renacen bajo sombras, voces susurrando Ritmos que se enredan, lluvias cibernéticas Despierta el brillo eterno, notas que se cruzan Esperanza y caos en un mar de luz Yo me petiría en el aire, pulsos resonantes Tiempo que se pliega, corazón de incontable Creciendo en fractales, almas que se entienden Ríos de digital, en tu piel se sienten Vuela sobre el cielo, ondas de sentir Reflexos en tus ojos sintiendo para huir Ritmos que se enredan, lluvias cibernéticas Cibernética Despierta el brillo eterno Notas que se cruzan Esperanza y caos en un mar de luz De donde fría en el aire Fulsos resonantes de luz Esperanza y caos en un mar de luz De luz En un mar de luz Oh Geometría en el aire Fulsos resonantes Que el poder se quiera Horizonte y luz a ver Geometría en el aire Fulsos resonantes Te, te, te Geometría en el aire Fulsos resonantes Tiempo que se pliega Horizonte inmutable Creciendo en fractales Almas que se entienden Ríos de digital En tu piel se sienten Vuelas sobre el cielo Ondas de sentir Reflejos en tus ojos Sin tiempo para oír Ríos de digital